Y yo, hijo Calderón, hermano, no muerto ya. Aunque digan que soy, como ando y pero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Me iba a seguir con mi tumbao' y con mi saco colorao'. Con mi pato arribao', con el directo me lo andao'. Oye, a mí me importa, vos por lo que se diga, sí, dígame. Me he traído mi club, somos socios de la medida. Me mando el dinero, como el Mr. Policiciero. Es que se rompió el dinero y lo construyó de nuevo. Como final. Y fuera que yo, dos papás, no trao pa' comunicación. Ya me he botado, y yo no soy ejemplo. Y respeto a ser positivo, no pese de talento. Si tú quieres que yo escriba, guasimilla me tira. Es que el DBA me tiene en la mira. No sé, eso es claro, claro. Mis huesos bajos, critican mi trabajo, critican mi colpado. Y hago el primer y me tratan de segunda. A ti te darles gracias a comer de los demás. Si no soy tu jugo, te encuentro a un jugo. Conocido a un diámetro como el barco. Aunque digan que soy, como el duro donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis hijos colorao' Con mi tumbao' 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 A mi me arrastro' Me dejaron de fuego por pasar el rato. Y yo aquí ficheando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están buscando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere. Tener su placer, mi gente. Yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. A coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mesa clara, cuando crezcan donde ellos crecí se críen donde me friaba, ya no me duele tanta baba, duele tanta baba, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgar no se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy, jugando el otro donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estoy donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos engolorao, con mi alma arribao, porque el reto me lo ha andao. Aunque digan que soy, jugando el otro donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estoy donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos engolorao, con mi alma arribao, porque el reto me lo ha andao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!